No es un mar, ¿eh? Si saltas alto, alto, casi, casi. Además, te podemos, llevamos helicóptero, te podríamos coger, ¿eh? Sí. Vamos, cubrimos tu cadáver. Está a 8 kilómetros, ¿no? Sí. Vamos arriba. Exactamente. Como pensáis, macho. Objetivo, te lo marco, ¿eh? Ahí. A 8 kilómetros o a 500 metros. Dice que iban con un coche a 200 por hora y que han pegado un salto y justo cuando he ido a aterrizar había un pino al otro lado. Es que haya más espacio. Mira un coche aquí a la izquierda. No, 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 no lo queremos, no lo queremos. Tú sigue. No, yo veo un tío, no lo veis. Está ascendido, está ascendido, va con luces y todo. Claro, veo un tío. ¿Qué le voy a hacer? Si no puedo a su manera vendar y disparar. Alguien quiere una mirada para un arma nocturna, que a mí no me deja ponerla. Hombre, si no la vas a usar... No, no me deja, ya. No me deja ponerla en el arma. Pero tú tienes la misma que yo, ¿no? De arma. Sí, llevo una... S.P.M.G., ¿no? Sí, es una N.C.P.U. Scope. Night Vision Scope. No, no puedo. No, pero a lo mejor Ricardo sí. No queda ahí, no se vende, que esa seguramente va a dar a pasta. A mí tampoco. ¿Qué es eso? Que hay aviones. Sí, un caza. ¿Dónde? No, no, no. Se han ido, se han ido a la derecha ya. Por el mapa. Decidme que el paracaídas que teníamos está guardando a base. Supongo que sí. Mira, ¿lo mataste sin también o sin luego tú? Mira, ahí está, Riqui. El de abajo. Aquí. Baja, 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 baja. ¿Qué es aquí? Aquí, 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 aquí. Baja, baja, rápido, 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 rápido. No. ¿Todo aquí en estas casetas, eh? ¿Aquí abajo? Hombre, también, también. Mira, dos, mira, dos, mira, dos. ¿Dónde lo ves debajo tú ya? No. Que juega, Fabrega, que no lo hay, tío Ah, sí Ahí está, ahí está, Barma, Barma Fabrega, tira de la derecha, atravesa un muro Fabrega, salí corriendo, eh Vas a la derecha Salí corriendo que me ataca Vale, vale, vale Más abajo, no puedo salir, no puedo seguir yo Vamos a correr Vale, sube, está matado Mira, tío, mira, tío, mira, tío Mira, tío, mira, tío Tiene dispara Tiene dispara No, 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 no Vale, mixtas está aquí Uy, on, tío, 300 de chapa Ah, no tenía nada, tío Ya, tío, usted 338, usaba alguien de sniper, o 2.7 En, tío Ah, tres, sí, usted, ahora el arcío